No me despedí de mis amigos A mi amor y a mi madre dije adiós A sola lloré no habrían testigos Y mi pena la supo solo Dios Y mi pena la supo solo Dios Al norte llegué sin un centavo Con dolor me alejé de mi país Ay, si hablaré en Río Bravo El que crucé en una vieja raíz El que crucé en una vieja raíz Valle de Texas, Miami y Nueva York Y los tondalas van en mi canción Texas es Texas muy grande en extensión Pero cabe aquí en mi corazón Pero cabe aquí en mi corazón No me despedí de los muchachos Pero ya les mandé una postal Dice hola bola de borrachos No saluda su amigo el ilegal No saluda su amigo el ilegal Que hermosa es la unión americana Illinois, California y Tennessee Pero en mi tierra hondureña Un pedacito de cielo es para mí Un pedacito de cielo es para mí Adiós Laredo, Miami y Nueva York Y los tondalas van en mi canción Adiós el paso, ya llegué a la capital Regresó su amigo el ilegal Ya se va su amigo el ilegal Madre y K ¡Ese es, señor! Madre y K Adiós Laredo, Miami y Nueva York Y los tondalas van en mi canción Adiós el paso, ya llegué a la capital Ya se va su amigo el ilegal Regresó su amigo el ilegal Ya se va su amigo el ilegal ¡SUSCRIB fortunas! flock furtivos Y los tondalas van en mi canción El ilegal de la capital Y los tondalas van ¡Gracias!